hola estamos en otro vídeo más y bueno gente bienvenidos a mi canal hoy os traigo un vídeo subiendo bueno la partida con la que subía seis mil puntos en arena fue una partida bastante no ha ganado no ha ganado pero no hace falta que la ganara porque ha sido una partida increíble espero que os guste un montón y no sé entró mi madre también y no sé vais a flipar con la partida si nada dejad un buen like 15 mil like para más vídeos así y nos vemos en el siguiente chavales venga César amigo no Ooooooooooooooo Ok Oh, no sabía que había oído uno Te lo juro Te lo juro que yo no he visto nada, tío Hola, mi amor ¿Para qué tienes que cerrar la puerta? Madre mía, pero ¿cuánto le tengo que quitar? A ese sí, a ese también me lo he follado Ese sí, ese sí Qué falso es este juego No, no es falso No, no, no lo es Mira, ellos tienen que estar más mareados Que la hostia, pero yo me voy a marear más Esto no tiene que ser ni bueno para la tensión, de verdad Es que pegaré otro todavía, espérate Esto no tiene que ser ni bueno para la tensión Estas tantas emociones Sí, es que ¿Dónde va, amigo? ¿Dónde va? ¿Dónde iba? ¿Dónde iba ese? ¿Qué pensaba eso? ¿Qué pensaba, Carmen? ¿Qué pensaba, por Dios? Está dando con el mejor del mundo Ya no está en el mundo ¿Cómo? Claro Tú sí que lo tú Hay un niño ahí abajo Muy bien Con el 15 más uno, más uno Ya verás tú Otro jecho se vaya a parar por ahí alguno Vale, voy a dar nueve, vamos Estoy disparando ahí por disparar, en verdad no hay nadie Qué sensación Qué sensación Qué, mira Hombre, ya Que te pensaba yo que no te tenía calado De verdad Mira el, veis que se va a comer este, mamá Este, este de aquí Atención a que se va a comer, eh Ah, pues no, no, no No se lo va a comer, no No se lo ha comido Cúbrete No, no, no No me disparas a mí, no me disparas a mí no 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 ah ahí nada ¿quién? Ya se fue el tonto Casi se me complican los juegos Yo te he visto, yo te he visto No quiero somar mucho porque Quedan siete No quiero somar mucho porque Se complica, se complica Madre mía, me han pasado Uy, uy, uy Ese como vuelvo a abrir por ahí Ese como vuelvo a abrir Madre mía que está sonando Está sonando las fallas de Valencia, por Dios Aquí viene el juego Está ahí, venga Ay, no lo veo, que cabrón Me ha puesto una Que por mis hijos, que te mato yo Tonto Que hijo, mamá, que digo Que coño digo Hijo de qué Ay, te lo juro, por mis hijos Que lones Vale, ¿Dónde está ese? Vale, vamos a marcar la zona Hay que ir allí Poco, corteo pocos materiales Pues sí Poco, corteo pocos materiales Tengo que matar a alguien Madre, 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 madre Ay, cuarto Ay, me pica la nariz A ver si me pique a ese Madre, madre, otro blanco Madre, madre Ese es muy pesado Este es el cabrón hasta que no me bate Creo que subieron con un huevo Venga, vamos para adelante Ay, por mi La tenía ganada Carmen y me he matado Ah, pero he subido a Champions He subido a Champions, mamá Vale, he subido a Champions Muy bien, chocala yo, miga Estamos muy bien